El puesto número 1 es para el Arca de Noé. Se trata de uno de los más cuestionados e importantes hallazgos del último tiempo. Según un relato de la Biblia hebrea, el Arca de Noé fue una embarcación que construyó el Patriarca Noé por orden de Dios para salvar a su familia del diluvio universal. A lo largo del tiempo, muchos se preguntaron dónde se habían callado. Pero ahora, un grupo de científicos afirma haber realizado el gran hallazgo en el monte Ararat, en Turquía. Se trata de una vieja estructura que se estima que tiene más de 4.400 años de antigüedad. Además, lo que encontraron en su interior coincide con lo que se esperaría del arca. Este hipotético descubrimiento sería la piedra angular de un documental, que estrenará próximamente y en el que explicará el desarrollo de sus más de dos décadas de investigación buscando la mítica nave. Lo sorprendente es que el barco está bajo tierra por completo, pero de momento la comunidad científica mantiene su escepticismo. ¿Podría tratarse de este objeto bíblico? El puesto número 2 es para un avión en el Himalaya. Luego de 80 años desaparecido, encontraron un avión de la Segunda Guerra Mundial en el Himalaya, India. La aeronave C-46 despegó desde el sur de China con 13 pasajeros y desapareció en medio de una tormenta en la primera semana del año 1945. La expedición duró varios meses en los que Kules y un equipo de guías locales se aventuraron por montañas y ríos con temperaturas glaciales. Al comienzo de la misión, tres guías murieron de hipotermia en una tormenta de nieve. El equipo encontró los restos del avión y en este no quedaban restos humanos. El avión era de carga y pertenecía a los Estados Unidos y yacía a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. El hallazgo fue el sueño cumplido de Bill Sherrard, un detective de la policía jubilado en Nueva York, que creció y vivió toda su vida atrapado en el misterio de la desaparición de su padre, William K. Sherrard, un teniente primero del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos. En el puesto número 3 quiero contarte sobre la imperdible piedra de Peñol en Guatapé. Esta piedra de tamaño descomunal está compuesta de cuarzo, fel de espato y mica. Es tan sorprendente que parece caída del cielo. Se trata de una estructura de 220 metros de altura. Por su singularidad lo relacionan incluso con los extraterrestres y se ha convertido en uno de los destinos imperdibles de Antioquia, que ofrece a los turistas una hermosa vista sobre la represa de Guatapé. Fue escalada por primera vez el 16 de julio de 1954 por un habitante de la zona y actualmente se puede acceder a su cumbre subiendo los 740 escalones. En su cima se construyó un mirador, que sin duda es uno de los mejores miradores de Colombia y del mundo entero. Según cuenta la historia, este fue un elemento de adoración para los indígenas que en tiempos prehispánicos habitaron la región y durante la época colonial se gestaron leyendas tan famosas como la del diablo que intentó llevársela varias veces. El puesto número 4 es para la ciudad perdida de la Mesopotamia. Según los investigadores, se descubrió una ciudad perdida de 4.000 años en el Kurdistán iraquí. La excavación del sitio, conocida como Kunara, solo fue posible después de que el dictador iraquí Saddam Hussein fuera de puesto en 2003. Esta ciudad estaba en el corazón de un reino desconocido, el de los habitantes de las montañas, que hasta entonces habían permanecido a la sombra de sus poderosos vecinos mesopotámicos, incluidos los Acadios. El Imperio Acadio es considerado el primer imperio antiguo de Mesopotamia y alcanzó su apogeo hace unos 4.000 años bajo el gobierno de Sargon de Akkad. Después de su caída, los historiadores creen que se dividió en Asiria y Babilonia. Finalmente, los arqueólogos han teorizado que la gente vivía en la ciudad, ubicada cerca de las montañas Sagros, alrededor del 2200 a.C. Pero aún no han encontrado nada sobre el nombre original de la ciudad, que sigue siendo un misterio. En el puesto número 5, nos encontramos con las ruinas y tallados encontrados en México sobre una montaña. Este hallazgo es muy sorprendente. En el año 2020, arqueólogos y lugareños han estado explorando un sitio en el Cerro de Pena, donde se encontraron ruinas y tallados zapotecas desconocidos anteriormente. Las ruinas datan de 2.500 años y están proporcionando una nueva visión de una cultura importante en Mesoamérica antes de la llegada de los conquistadores. El descubrimiento fue realizado por personas locales en el estado de Puebla, en el suroeste de México. Esta área del país es rica en ruinas históricas y sitios arqueológicos. Los hallazgos se realizaron en la cumbre del Cerro de Peña, a una altura de 1.828,8 metros. La cima de la montaña albergaba pirámides de siete escalones, un espacio público utilizado como área ceremonial y una cancha. Allí se jugaba pelota, un juego con una pelota de goma pesada que tuvo una inmensa importancia social e incluso ceremonial en toda Mesoamérica. Además, han encontrado dos estelas que tienen paneles de grabados, así como una serie de piedras más pequeñas con tallados que están bien conservados. El puesto número 6 es para las colinas de Nanigat. Estas son una atracción turística principal situada en la región de Malshekh Ghat del distrito de Tane, en la India, que se eleva a una altitud de 838,2 metros sobre el nivel del mar. Estas colinas son bien conocidas por su antiguo paso de montaña, que va desde Katmata a Konkan, y consta de numerosas cuevas y cisternas de agua excavadas en las rocas. Algunas de las que se encuentran allí tienen inscripciones históricamente significativas en idioma Brahmi, talladas en piedra. Lo cierto es que hoy en día son el destino más popular entre los excursionistas y escaladores de montaña. El nombre Nanigat se compone de dos palabras, Nane, que significa moneda, y Ghat, que significa pase. Se llamó así porque servía como cabina de peaje para cobrar a los comerciantes que lo usaban. Finalmente, los registros encontrados en Nanigat han demostrado ser extremadamente útiles para establecer la historia de la región. En el puesto número 7 hablaremos de los templos de Shodoshima. Esta es la segunda isla más grande del mar interior de Seto. Está, como en cualquier otro lugar de Japón, salpicada de numerosos templos budistas, donde hoy en día se hacen peregrinaciones. Sin embargo, esta tiene algo inusual, y es que todos ellos están construidos en cuevas en lo alto de la montaña, como vemos en esta imagen. Originalmente, estos eran lugares donde los monjes venían y oraban o practicaban ritos, y llegar a ellos era muy difícil. A menudo implicaba escalar paredes rocosas usando cadenas. Hoy en día los caminos y las escaleras los hacen mucho más accesibles. Incluso si no participas en la peregrinación, vale la pena visitar estos templos, y en su mayoría están agrupados, por lo que se pueden visitar varios de una sola vez. Un grupo de templos se halla 434 metros de altura. Desde aquí, unos escalones de piedra conducen a través de unos enormes cedros antiguos hasta un manantial en la base del acantilado. Y finalmente, en el puesto número 8 nos encontramos con los cocodrilos gigantes. Recientemente se han descubierto pistas de que los cocodrilos gigantes alguna vez vagaron por el noreste de la Columbia Británica en Canadá. Los arqueólogos han presentado la primera evidencia fósil traza más detallada jamás reportada de estos animales. Los sitios son de la región de La Paz. Las huellas fósiles incluyen huellas de natación, hechas cuando los cocodrilos raspaban los fondos fangosos de lagos y canales de ríos con sus garras. Si bien el área de Tumblr Ridge se ha hecho conocida por sus huellas de dinosaurios, los cocodrilos tienen algo especial. Estas huellas están en el rango de edad de 95 a 97 millones de años desde el período Cretácico. Un cocodrilo de tamaño tan prodigioso habría pesado alrededor de 5 toneladas y probablemente habría sido un depredador superior.